Bueno mi gente, saludos a una vez más, hoy en tu sesión, ahora me encuentro con la fabulosa, con la única, la Bambi Solta, con el pez, porque no me encuentro pasando. Por eso estamos viviendo desde el momento en el que se hace a la COVID-19, y entonces estamos viviendo desde el momento en la organización que hace todos los años que la gente del ambiente venga a la boca, vamos a estar viviendo, y hacer cosas que van a ser inolvidables, y vamos a estar. Pues mira, déjame un poquito más, y suelta una planta que te va a decirle a los integrantes de la comunidad, que le genera que te haya de cuenta. Pues como saben primero que todo, toda la vida han tenido mi apoyo y lo van a seguir teniendo, respetan a mí, que respeten, queremos igualdad, queremos equidad, queremos que haya amor al prójimo, vamos a hacerlo, para que reciban lo mismo. Un beso bien grande, sigan luchando por todos sus derechos, yo creo que ya a esa altura se han logrado unas cosas que a lo mejor nadie pensaba que se iban a lograr, así que es cuestión de tener ustedes perseverancia y la esperanza es lo último que se pierde. De mi parte, amor y bendiciones para todos ustedes, y seamos todos buenos seres humanos, no importa la preferencia sexual. Gracias por esa palabra, mi gente, escribe sucesión, con sonido a cortesos, y sabroso, para que te hagan. ¡Aranca, decimos así! ¡Aranca, te quedo!